Argus en 3 minutos Los golpes críticos aumentan la barra un poquito más Primera habilidad Argus te lanza su mano mañosa que te frenará si te agarra Te hace un poquito de daño Y jalará al bicho radioactivo hacia ti Para darte amor Esta habilidad sirve como Daz también Ya que sin necesidad de un objetivo La mano digamos que se agarra del suelo Segunda habilidad Argus te mete un puntazo Que te hace buen daño y también te ralentiza Tan poderoso es el tripazo Que te hará botar toda la mugre que llevas por dentro Es un desparasitante esto Esa cosa negra le da velocidad de movimiento a Argus Que le servirá para perseguirte Y pegarte tu macheteada Argus carga más rápido su pasiva al pegarle un enemigo maldecido Y esta habilidad cuenta como ataque básico Así que desencadenará efectos de ataque básico Ultimate Argus quita todo el CC que tenga encima Que sentó la supresión Para volverse inmune a la muerte durante 4 segundos Y en este estado Todo el daño que haga Lo curará al finalizar la habilidad Cuando abandona este estado Si una torre le causó daño Esta reinicia su daño al inicial ¿Cómo jugar? Para entrar con el héroe es sencillo Primera para acercarte Ya teniendo la pasiva cargada Ahí le pegas un básico mejorado Segunda para dañarlo y aplicarle el veneno Y de aquí en adelante es reventarlos a básicos Y te guardas el dash de la primera por si escapa La ulti ya es tu último recurso Tú verás a ver cuál es el mejor momento para usarla ¿Cómo hacerle counter? Lo primero es joderle los ataques básicos Ya que es su fuerte Dominio de hielo Porque su básico mejorado ignora el 40% de la defensa Si lleva rugido maléfico Igual serás papelito para él La cura es antigua No sé si esto está bujeado Pero ataco al bot Que la tiene equipada Y mi ataque físico no disminuye Si Argus es inmune a esto Este item no sirve ponco Pero si el problema es solo mío Es válido armarse esto también Ahora para la ulti Stun y nada más Si no tiene autos de viento Derribo o yo que sé Ni le reces al de arriba Porque el de arriba es él Recuerda es inmune a todo el cese Al momento de usar la ulti Pero durante el modo Sarabambiche Lo puedes stunar como a cualquiera Para que pierdas segundos de inmortalidad Y si tienes héroes de supresión Es más que easy Ellos son sus coaters Argus es un héroe del cual muchos se burlan Y dicen ZZ Sin ulti no es nada Si buscas cualquier tito de un Argus Nunca falta el naco que dice eso Pero yo a los Argus Les tengo respeto Y me los tomo en serio Así sea que vaya 0-15 Porque la frase del oscilón Si ves que todo estás perdido Pushe hasta que el nexo caiga También aplica para él Así que cuidadito de dejarlo Solo en una línea Porque Lo podrías lamentar Aquí te dejo dos build Una es más que toda enfocada A tener la ulti cada 16 20 segundos Y la otra es para dejar traumas Bueno amigos Espero les haya gustado este vídeo Ya saben lo que tienen que saber de Argus Así que la próxima vez Que lo veas pusheando ¡MAKEA! Un saludo para Fernando Miguel Joaquín Jordan Chipana Chemicals Allison Espinosa Feni Melgar Luis Ángel Po Ratita Gamer Y Max Anthony Q-effective Fimo Música Música